El casita bajo la sombra del altísimo, ¿qué pasa? Bajo la sombra del ondipotente morará El casita bajo la sombra del altísimo, bajo la sombra del ondipotente Una vez más El casita bajo la sombra del altísimo, bajo la sombra del ondipotente morará Otra vez El casita bajo la sombra del altísimo, bajo la sombra del ondipotente morará Si yo declaro lo siguiente acerca de mi señor, solo él es mi refugio donde me siento seguro Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa Sus promesas no me abandonan, vivo copiado, Él me ama Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa Sus promesas no me abandonan, vivo copiado, Él me ama Si mil personas fracasan, ya mi entorno llega la ruina A mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida Si mil personas fracasan, ya mi entorno llega la ruina A mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida Siempre responde a que deposita toda su confianza y sus fuerzas en ti Tú eres mi escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está El que habita bajo la sombra del altísimo ¿Qué pasa? Bajo la sombra de los ondipotente morará El que habita bajo la sombra del altísimo Bajo la sombra de los ondipotente morará ¡Dailen que aplaude! Bajo la sombra de los ondipotente morará ¡Otra vez! Bajo la sombra de los ondipotente morará Bajo la sombra de los ondipotente morará Siempre Siempre responde a que deposita toda su confianza y sus fuerzas en ti Tú eres mi escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está ¡Hasta la iglesia! El que habita bajo la sombra del altísimo ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Bajo la sombra de los ondipotente morará ¡Otra vez! El que habita bajo la sombra del altísimo ¿Qué es lo que pasa? Bajo la sombra del altísimo ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Adoración ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Adoración Bajo las sombras del omnipotente morarán